Un Señor con barbas blancas Todos se miraban con cariño y con dulzura La confianza y la ternura Parecían las dos reinas de las gentes de allí Hombres verdes, rojos, blancos, negros, amarillos Y morados se reían alocados jugueteando Con besos y un mujer que volaba por allí Mientras las mujeres en los árboles sentadas Tejían una estrella con cabellos de las hadas De lo alto vigilaban que la gente fuera feliz Y todos se acercaron a nosotros sonriendo Se lanzaron de sus manos y juntos cantamos Así Estáis en la tierra de los hombres buenos Estáis en la tierra del amor y la bondad Parece que todo lleva la alegría Parece que todo lleva la felicidad No se vive en mar entre la buena compañía Esta gente todavía no conoce la tristeza Solo baila en su cabeza la sonrisa y la amistad Aquí se planifican los mejores sentimientos Se fabrican las caricias, los amores y los sueños Ser bienvenidos, ser bienvenidos, pasad Estáis en la tierra de los hombres buenos Estáis en la tierra del amor y la bondad Parece que todo lleva la alegría Parece que todo lleva la felicidad Estáis en la tierra de los hombres buenos Estáis en la tierra del amor y la bondad Parece que todo lleva la felicidad ¡Suscríbete al canal!